Ya llegan los labradores De recoger la cosecha de aquel que vuelve tranquilo El que tomó se lo lleva Y los pobres labradores se deben a la obediencia Explotadores malditos que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto que no fueron liberados ¿Por qué no me dices un poco el peso de la balanza? El peso de la balanza ¿Por qué no me dices un poco el peso de la balanza? ¿Por qué no me dices un poco el peso de la balanza? El peso de la balanza No está bien que tengas mucho Y los demás casi nada Ellos solo llevan fruto Sin ellos tú no eres nada Explotadores malditos Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto Pero fueron liberados Con la vara que me iba Serán bebidos Serán bebidos Con la vara que me iba Serán bebidos Con la vara que me iba Serán bebidos Serán bebidos Serán bebidos Pero mates abierto Un mal camino Porque abusas del pobre Para hacerte rico Explotadores malditos Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto Pero fueron liberados En este mundo se vive Según la ley del más fuerte Según la ley del más fuerte En este mundo se vive Según la ley del más fuerte En este mundo se vive Según la ley del más fuerte Según la ley del más fuerte Tienes que seguir luchando Hasta que llegue la muerte Que hay una luz de esperanza Que nuestra luz nunca pierde Explotadores malditos Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto Pero fueron liberados Según la ley del más fuerte Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos